Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas para la familia de Guatemala, esperamos que se encuentren muy bien, disculpe que no hemos subido videos, creo que ayer nos subimos verdad Ronnie? Ayer nos subimos videos amigos, si lo que pasa es que Lely ha estado algo mala también verdad? Si, la verdad. Y a veces pues la verdad que ella ni hablar puede bien va porque hasta ahorita se te aclaro un poco la voz va? Si, eso me aclaro bastante, estaba tomando chocolate, hice un remedio de una cebolla también, tomé. La cebolla que lleva miel, no? No, eso no se voy a morar, tomé té de jengibre, y pues gracias a Dios ya he mejorado un poquito de ayer para hoy, aunque hoy amanecí todavía, amanecí todavía bien mala, pero gracias a Dios durante el día pues me he sentido un poco mejor, incluso había estaba pensando ir al médico, verdad? Quetzaltenango, pero la verdad que no voy a ir, no voy a ir bien, una porque realmente pues estoy tomando un té que me dijeron y me está cayendo bien, y en segunda que llamé al doctor y no hay citas disponibles para mañana ni para pasado, ya esta semana él tiene citas, ya toda la semana tiene citas ya ocupadas, ajá, entonces no, 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 definitivamente no, es por gusto que yo vaya, allá tiene que ser con cita con anticipación, todavía me cuesta un poquito, o sea, al hacer mucho esfuerzo me duele la cabeza, pienso que fue influenza lo que me dio, no fue una gripe normal, por eso digo yo que me debe haber afectado más, incluso Ronito ahorita también empezó un poquito malo, me estaba contando también de que le duele un poco la garganta, que tiene un poco dolor de garganta, y también le, que se sentía como con fiebre, como cuando yo inicié, entonces yo me imagino que es como, como influenza, verdad usted, porque. Está pegando duro, yo digo que debe ser el cambio de clima más que todo. Yo pienso que debe ser el cambio de clima, como dice Ronnie, porque, eh, estamos en, ya entramos a verano, ya vamos a competir un mes en verano, y, eh, ha habido unos días dejó de llover y hubo sol, y ahorita ha estado lloviendo y como que mucho frío, entonces pienso como que este cambio, así que, que hay calor y hay frío, como que nos afectó. A mí la verdad, hoy, hoy me levanté re mal, no dormí bien, eh, no podía tragar saliva en la noche, me dolía demasiado, en la nariz me ardía toda la nariz, de verdad que, que desde hace como tres días vengo así, va Ronnie, empecé como el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, pero no me había reciado como antier, ayer y hoy, entonces, ahorita, pues, gracias a Dios, pasé más calmada al día, pero, eh, sí, sí, me la vi bien, bien duro, entonces, eh, por ese motivo, pues, no hemos hecho videos como debe de ser, por lo mismo que, pues, no me encuentro, no me encuentro, no me he encontrado bien de salud, y, pues, a mí se me complica un poco por lo del, por lo de, ajá, de mis pulmones, se me complica un poquito, pero gracias a Dios, pues, no, no me afectó, no me ha afectado, así que se diga, verdad, como les digo, por eso mismo pensaba yo ir donde el médico, porque sí me daba un poquito de, de pena, y por ese motivo hemos fallado, y disculpen, también teníamos que salir a hacer videos ayer y hoy, ayer lunes y martes, pero por lo mismo no pudimos salir, verdad, porque realmente sí, hoy sí me he sentido muy mal, todavía me siento mal, verdad, pero, pues, ya un poquito mejorcita hoy, espero en Dios de que ya mañana me siga sintiendo mejor. Sobre la Mariana, ah, no, la Mariana también se veía algo afónica, va a ver. Sí, se sentía un poco afónica, también la Mariana ayer fue, va a ver. Casi solo yo no he caído, porque yo no he sentido ni un síntoma ahorita de gripe, ni nada. O sea, son los ronitos que hace ronitos, ronitos que dejaron de que le duele la garganta y que se siente como con fiebre, y me imagino que como es viral, o sea, se pega fácilmente, verdad, máximo que vivimos aquí en la casa, pues, estamos todos juntos y estamos a la paz y todo, verdad, y vieron que una vez estornuda, yo trato la manera de cuidarme para estornudar, pero, pues, es inevitable, verdad, ustedes, es un virus y se pega, se pega, verdad, entonces, pues, este ronito con su, con la, ¿cómo se llama? Blanca Luna, ¿no? No, hombre, Blanca Luna. O Luna, ¿ah? La Luna, con la Luna, ahí está el ronito con la Luna. Parece perrito. Sí, a ella le gusta bastante que le hagan cariño. ¿Cómo se va a meter con uno cuando uno está aquí sentado? ¿Le gusta que uno le haga cariño, ma? Sí, le gusta que le hagan cariño. Más mielosa que la esperancita todavía. Sí, más mielosa, pues. Y, pues, por ese motivo, ¿verdad, amigos? Y otra de las, de los motivos también es, eh, otra cosa por la que queríamos hacer el video, era que, pues, ya se viene la época navideña. Ya hoy es veintinueve. Ay, hoy es veintinueve. Sí. Vamos a ver el mismo veintinueve. ¿Veintinueve? Sí, pues. Cuatro, veinticuatro, 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 veinticuatro. Sí. O ya solo mañana, mañana finalizamos noviembre, empieza diciembre. ¿Cuántos días trae en noviembre? ¿Treinta cabales o treinta y uno? No, treinta, ya vi el calendario, treinta días. Entonces, pues, ya se viene la época navideña, es una época que a mí, pues, me gusta bastante. Y, pues, eh, vamos a ver, ¿verdad? Si, 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 qué pasa, ¿verdad? Si, si logramos recaudar para, para poder comprar juguetes para los niños para esta Navidad. Eh, ustedes, pues, como ustedes saben, aquí en Guatemala hay, bueno, no solo en Guatemala, la verdad, en muchos países del mundo, hay demasiada pobreza. Y, pues, muchos, para uno, uno, uno que ya está grande, pues, a veces uno ya no piensa en eso. Pero hay muchos niños que, que esperan con muchas ansias la Navidad, porque máximo los, los, los papás que pueden darle un regalo a sus hijos, eh, esos niños esperan con muchas ansias la Navidad porque saben que sus papás le van a comprar un regalo para Navidad. Y, pues, eh, están con esa emoción. Pero también hay muchos niños de escasos recursos que también ellos desean y esperan un juguete a esta Navidad que tal vez sus papás no se los puedan dar. O sea, incluso yo en la calle me he encontrado unos niños que me conocen y me dicen, seño, va a dar juguetes este año. O sea, que ya están ilusionados. Ya están preguntando. Ajá. Esperando de que dirán, la seño de Ava, o sea, van a dar juguetes. Ya se volvió como tradición. Como tradición, ajá. Gracias a Dios, verdad, y a ustedes que han colaborado cada año conmigo. Eh, creo que tienen una ayuda de nuestra amiga Ivonne, su hijo y su mamá, eh, para los juguetes. Entonces, pues, yo le digo a Ronnie, pues, vamos a promover, esperando en Dios, verdad, que podamos recaudar para comprar unos juguetes para los niños. Porque, como les vuelvo a repetir, hay muchos niños que esperan un juguete para Navidad. Todos fuimos niños y, pues, cualquier niño desea un juguete, verdad, saben que la Navidad, pues, es de juguetes, de estreno. Y, pues, muchos niños, sus papás se los pueden dar, gracias a Dios, pero también así hay muchos niños que sus papás no se los pueden dar, ni siquiera tienen para comerse algo para el 24 una noche. Entonces, eh, para las personas que deseen apoyar, aportar para la, la compra de juguetes, pues, tiene que ser desde ya, verdad, empezar ya, porque ya mañana finalizamos el mes de noviembre y iniciamos diciembre. Entonces, hay que hacer la compra de juguetes y la entrega se hace unos días antes de, ¿qué? Como el 20, la hemos hecho 22. Por ahí. Hace un año tuvimos la actividad aquí en el patio de la casa, juntamos a tres comunidades, imagínense, gracias a Dios, se juntaron tres comunidades grandes donde se entregaron juguetes, jugos, galletas y se quebraron piñatas. Y, pues, estuvo muy buena la actividad. Entonces, pues, si las personas que deseen colaborar nos pueden llamar a nuestro número de teléfono que aparece en los videos de la Esperanza de Guatemala 1 y 2, ahí pueden ver nuestro número de teléfono. O es el 42, 502, que es el número de área, 42, 65, 70, 96. Y, pues, ahí se pueden comunicar con nosotros si quieren colaborar para poder comprar juguetes para los niños que, pues, no tienen cómo los papás ganar. La verdad que, este, un juguete hace muy feliz a un niño porque yo me recuerdo hace años, no sé si vos te recordás, pero que hasta los bomberos regalaban juguetes que iban con las unidades. Por ejemplo, yo vivía en el Beneficio, en la colonia de Beneficio, y ahí venían con la sirena y dejaban los regalitos sencillos. Pero te digo que lo hacía uno feliz porque uno recibía los juguetes y se ponía uno muy contento. Yo tenía como, ¿qué? Como seis años, si todavía me acuerdo. Sí, yo creo que sí me acuerdo hace años. Imagínate hace cuántos años fue eso, pero, bueno, ahí sí que la verdad que a nosotros nos da una gran alegría y una gran satisfacción en nuestro corazón poderle dar un juguete a un niño que sabemos que no, sus papás no se lo pueden dar, ¿verdad? A ellos no les importa si es un juguete grande o un juguete pequeño, ellos lo reciben con mucha ilusión y con mucha emoción. Así que los invitamos, amigos, a que los que quieran colaborar con la recaudación de juguetes para Navidad, pues la ayuda es bienvenida, ¿verdad? Lo que Dios ponga en su corazón y esté en sus posibilidades poder apoyar, pues va a ser bienvenido para poder realizar nuevamente la actividad de este año, la actividad navideña. Así que los invitamos, amigos, y disculpen nuevamente que no hemos estado teniendo videos como debe de ser, porque, pues, he estado un poco mala de salud, ¿verdad? Entonces, pues, esperamos que se cuiden, ¿verdad, Ronnie? Así es, amigos, pues, esperamos a que nos apoyen en esta tradición ya de dar juguetes para la Navidad y, pues, yo pienso que a la misma comunidad, Valdele, de aquí. Sí, haríamos la actividad aquí, ¿verdad? O, bueno, ya pensaríamos y hablaríamos, dependiendo de cuánto recaudemos, pues, ya sí vamos a platicar, ¿verdad? Así que compartan nuestros videos, dejen su like y suscríbanse y apóyennos para que esta Navidad, pues, hagamos felices a muchos niños. Así que adiós. Adiós, amigos. Adiós. Adiós.